Te presto mis ojos, para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos, para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos, para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos, y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios